¡Adiós, amigo! Constantemente escuchamos que tener hábitos saludables son la manera de vivir más y sobre todo de vivir mejor. No obstante, investigadores a nivel mundial parecen seguir la pista que indica que no solo comer bien es importante, sino que hay que comer poco para vivir más. Se ha descubierto que comer pequeñas cantidades de alimentos positivos puede permitir que se acelere el metabolismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo recibe pequeñas dosis de calorías cada cierto tiempo, puede ser cada dos horas o cada tres horas. Entonces, él se acostumbra de una forma que adquiere cierta cantidad de energía cada cierto tiempo y esto permite que él ocupa la cantidad necesaria en el instante y deseche lo que no se va a ocupar. Es decir, que no ocurre un almacenamiento de energía excesiva. Pero para esto también la persona siempre tiene que acompañarlo con un poco de actividad física o no ser tan sedentario. No solo es importante consumir menos calorías al día, sino que es igual de importante la calidad de esas calorías. No es lo mismo que la dieta esté compuesta principalmente por alimentos procesados y grasas, que por verduras, frutas y en general alimentos no procesados. Si nosotros queremos hacer nuestro desayuno dos veces en la mañana, puede ser en la mañana un batido verde, ejemplo, con yogurt y verduras o frutas que no tengan muchas azúcares. A media mañana podemos consumir una barra energética, alguna lechita de almendras también puede ser o una leche de avena. Luego viene el almuerzo. Podemos consumir un almuerzo normal pequeño como un pan, por ejemplo, con aguacate, con requesón, con una taza de ensalada. A media tarde podemos elegir otra merienda que puede ser una tostada de pan con jalea y algún cafecito o un té. En la noche también podemos fraccionar la cena, si lo deseamos, en dos pequeñas cantidades como una taza de verduras y una lata de atún. Y podemos, antes de acostarnos, si no nos acostamos tan temprano, podemos ingerir de igual forma un batido verde en el cual solo contenga como máximo una fruta. Las demás pueden ser verduras, se pueden acompañar de agua o con yogurt natural completamente. Los efectos beneficiosos para los adultos y ancianos no solo se limitan a las posibilidades de vivir más tiempo. Está comprobado que la restricción calórica protege contra los problemas cardiovasculares, la neurodegeneración, la diabetes y el cáncer. Eso sin olvidar que al consumir menos calorías se mantiene un peso corporal adecuado. Hay personas que generalmente cuando tienen tal vez problemas de hipoglucemia o diabetes no se recomiendan a veces que estas comidas sean tan repetidas constantemente, ¿verdad? Lo pueden hacer perfectamente, pero como les mencioné, no excediendo los carbohidratos ya que le eleva los niveles de glucemia, ¿verdad? En sangre. Tienen que ser bien selectivos con la cantidad de alimento y los alimentos que van a elegir para poder ingerir estas fracciones de comida durante el día. Generalmente casi no tiene contraindicaciones con ningún tipo de persona, ¿verdad? De hecho, si la persona es delgada también lo puede hacer, solo que la persona delgada va a aumentar tal vez la cantidad de calorías contenidas en el alimento porque busca aumentar de peso, ¿verdad? En el caso de la persona que busca pérdida de peso va a minimizar la cantidad de calorías contenidas en ese alimento. Eso es lo único. Pero de lo contrario, casi no se le impide a ningún tipo de persona que pueda hacer este truco o este nuevo hábito positivo y que lo incluya en su vida. Cuando comemos y qué comemos influye directamente sobre cómo envejecemos, por supuesto que no solo comer poco, es la respuesta para llegar a la longevidad. Otros factores como la tranquilidad, la vida en comunidad, mantenerse activos a pesar de la edad y la ilusión son determinantes para tener no solo una vida larga, sino una vida mejor. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.